Este programa fue grabado en el Coyard, by Marriott Lima Miraflores. ¡Woohoo! Extrañaba ese jubo. ¡Muy bien! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Muy bien! ¡Tres meses de para! ¿Cuántos meses? ¡Tres! ¡A la mierda! Me han llevado como presas con todos los días. Los estabas extrañando. Clavados. Con razón parecían minutos y segundos. Tres meses parecían. Sí, minutos y segundos. ¿Clavados o te han... Te han clavado. ¿Te han clavado? No, no. Tampoco. No, tampoco. Oye, de verdad, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Hemos viajado. Es verdad. Espero que sigan nuestro canal de YouTube, ¿no? Miren, paramos por la culpa de Yanela Neira. ¿Qué cosa? ¡Mentira! Y Yanela Neira es la que más ha estado viajando, que te viajan. No, yo no voy a decir porque no la voy a echar por qué paramos realmente, pero bueno. Han hecho su película. Pero la verdad que hemos hecho bastantes cosas. Sí, sí. No, pero es que después de que nos hemos ido de viaje, que además el viaje por si acaso también está acá en nuestro canal de YouTube, así que pueden entrar a verlo. Aunque solamente fui a Katy y yo porque Almendra y Rebeca se quedaron en su cama durmiendo. Sí, el capítulo 2 solamente somos nosotras. Sí, pero en realidad los tiempos han sido perfectos porque paramos cuando teníamos que parar. Pero más allá de la broma es porque Yanela y Katy han hecho una película que pronto se estrena. Que se estrena el próximo año todavía y la vamos a contar próximamente en la sala de cine más cercana. Soltera casada, viuda divorciada. Sí, correcto. Entonces hemos parado pues obligatoriamente, pero nos hace bien esas cosas porque entonces regresamos así con más fuerza. Y hace que nos extrañen pues de pasadita, ¿no? También. ¿Y ustedes qué han hecho aparte de dormir en Orlando? ¿Dormimos acá también cuando llegamos? Ah, ya, qué chévere. Sí, yo tuve COVID y la contagié. Sí, es verdad, acá también. Bueno. Y luego cayó ella. No lo quería decir, pero lo dijo ella. Sí, pero es primicia, chuchurita, porque nadie sabía que me había dado COVID. Exacto. Pero clavado, ¿no? Sí, es más, el capítulo. Menos mal, no estoy en la cara. Otra vez clavado. El capítulo. Otra vez me clavaste. Te veo con necesidad, te veo con necesidad, te siento, te siento. El capítulo que está ahorita, el capítulo 2 es cuando Katia y yo nos vamos a Volcanoville y las chicas se quedan en casa, por eso las estamos cochineando, es porque nuestra compañera tenía COVID. No sabía, ella pensaba que era un refrión porque se había hecho ocho pruebas y todos habían salido negativos. Y todas salían negativas. Todas. Exacto. No, pero yo estoy segura que ahí no fue que me contagiaste, porque después tuvimos más días. No, amiga. O sea, fue en algún parque. Tú te quedaste conmigo el peor día de mi vida, porque yo he llegado sin saber que tenía COVID, Katita me abrazó y me dijo, mira, estás caliente, sí, me siento rara. Es caliente, escúchame, era como abrazar una estufa. Claro. Y yo no sé cómo. Mira, mira, au, au. Y por eso te fuiste corriendo. No, de loco. Y el lunes. Te fuiste corriendo. Claro, pero si me iba a Volcano, pues me iba a dar una pulmonía, una neumonía de la patada. No, del cuerpo es sabio. Entonces me quedé y la señora acá entra a despertarme con mi sopita, con mi sopita. Se fue con COVID. Que Rebe se sienta mal fue la excusa perfecta para descansar. Almendra se quedó porque le dolían los pies. Y eso es un dolor bien grande. Es de todo el cuerpo. Es un dolor bien grande. Claro, le duele el pie. Es como cuando hacía mucho calor. Yo no soporto el calor. Le duele la nariz, le duele todo el cuerpo. Claro, claro. Ahí le duele los pies, le duele todo el cuerpo. Es como que a mí me duele el diente. Los dos me duele todo. A mí si me golpeo el coxis, es como que me duele todo el cuerpo. Exacto. Te golpeas el poto, es como que un dolor enorme. El coxis es para decirlo bonito. El poto. Es que tú eres toda petita. Sí, pues yo se pende. Y lo peor de todo es que mi hijo se da cuenta. El pelo, que le duele el pelo. Tiago me ha dicho, mamá, tú eres la más chiquita del grupo. Calla, mierda. Calla. La más chiquitita. Ahora que está flaca, está reducida. 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 Se ha encogido. Bueno, hoy vamos, tenemos tema. No crean que vamos a hablar solamente de qué hemos hecho en estos meses que no nos hemos visto. Tenemos un tema. No crean que con ansiedad han prendido el capítulo para escucharnos hablar de esto. No, hay algo más. ¿Hemos tenido COVID? No, la señora. Tú, tú eres un COVID con patas, porque cada año has tenido COVID. Ay, gracias, Almendra, gracias. Pero saliste airosa. Eso es lo bueno. Y han estado juntas estas dos señoritas y las señoras. No, nada. Es que no saben cómo moríamos para que Almendra. Horrible, mis amigas. Y Arrila se contagiara. Horrible. La más fuerte del grupo. O sea, pero ella se ha tenido. Yo creo que me contagié antes y ni cuenta me dijo. No, al principio de la pandemia, que fue lo más. Ah, no, eso sí, al principio de la pandemia. Pero yo creo que. Antes de irnos a Paco Mayo, tú te has contagiado. Viste que la variante ha cambiado y todo. Y hay unas que pasan y se han gripe y ni cuenta te das. Yo creo que me debe haber dado alguna de esas. Y me he acelerado. Ellos estaban enfermas y yo no me contagié. Y en la película, y por eso tuvimos que parar tres semanas, ya en algún momento les chismearemos a ustedes también los periplos de la película. También todas se contagiaron y yo no me contagié. Y hemos estado en el mismo auto durante una semana. Las cuatro, pero has pasado sin. Sí, para mí que lo tuve y ni cuenta me di. Pero bueno. Hoy ese será otro tema para otro capítulo. Cosas que no sabes de mí. De ella, de ella y de ella. Así es el podcast de hoy, que además se llama la confianza. Así es. Dícese referente a una persona, una relación íntima o familiar. Si se tratase de alguna cosa, sería también propio de... Ponte los lentes, ponte los lentes. Ponte los lentes. Let's do it. Claro. O sea, si te da confianza agarrar o no, pues. O sea, por ejemplo, si esto es una cosa, ¿no? Entonces dices, ay, esto me da confianza, lo voy a agarrar porque me da... Porque no quema. Porque no quema, porque no... Pero si fuera un cactus... No como tú en Orlando. Claro, claro. No te vas a agarrar porque no te vas a agarrar. Lo que voy a agarrar me voy a pinchar, ¿no? Claro. Espero que haya entendido. Una rosa, claro. No, no me ha quedado clarísimo. ¿Qué pasa? Cuando no entienda algo te voy a llamar. Gracias, amiguita. Y con respecto al ser humano, digamos, ¿cómo se le da confianza? Ah, y la agarras, pues, porque te da confianza. A mí me das confianza. Ya, pero para contarme tus cositas, por ejemplo, ¿te das confianza? Sí, te llamo, pues, y te agarro tu tiempo y te cuento. No, hay gente que te da confianza, ¿no? O sea, la conoces la primera vez y ya como que hay como una... ¿No? Me cae bien. Es el instinto. Y hay gente que de verdad la conoces y ya, boom, ¿no? Como nuestra amiga Natalie, que apenas nos conoce, nos contó toda su vida. Te la mierda, te la mierda, te la mierda. No es porque estaba nerviosa, porque no creo que... Interferencia, ¿no? Interferencia, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso con alguna persona de tener al toque confianza? Pero no como Natalie, porque Natalie no hay... Interferencia, interferencia, 1, 2, 3, llamando a África, 1, 2, 3, llamando a África. Tráfico, 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 aéreo, tráfico, aéreo, tráfico, aéreo, tráfico, aéreo, tráfico, aéreo. Pero hay gente que es así, hay gente que es abierta. Nosotros lo miramos y decíamos, oye, ¿no nos está contando muchas cosas esta chica? No, fuera de bromas, muero por conocer a Natalie. Ya la conociste, oye. No, conversar, pues. Conversar, porque me parece una chica auténtica. Es la más linda. Transparente. Son muy parecidas. La vas a amar. Es divertida. Sí, la sigo desde que... Pero tendrías que venir, pues, cuando te invitamos. Se metió abruptamente al grupo. Tendrías que venir, pues, cuando te invitamos. Exacto, eso sería... Para que la persona esté, sería bueno. Pero que habrá otra oportunidad. Estoy en un periodo donde quiero mucho mi silencio, y eso ya es un tema de conversación. Pero cuanto más silencio tenga mi cerebro por ahora para recuperarme, mucho mejor por hoy. Ok. O sea, no quieres confianza. No me llames, yo te llamo. No quieres confianza en este momento. Al contrario, por la confianza que les tengo, estoy diciendo. Y a ustedes también que me están escuchando, porque ni los conozco tampoco. Pero bueno. A lo que voy es que Natalie, por ejemplo, me parece una persona confiable. A mí me gustan las personas, o me dan confianza, cuando me sostienen la mirada. Cuando no me la bajan. La mirada, la mirada para mí es súper, súper importante. Qué estúpida. No puedes quitarme la mirada, ni bajármela, porque ahí sí no me das confianza. Claro. No. Eso es algo vital. Bueno, eso sí. Cuando alguien te está palabreando, se mueve mucho, quita la mirada. Tienes razón, Yanela. Tienes razón. No la voy a mirar, me voy a mirar a ti todo el podcast más. Pero te fregaste, porque ahí Rebeca va a decir que le tienes mucha confianza, pero yo voy a decir que me estás palabreando, porque no me estás mirando. Porque tú no piensas igual que ella, ¿o sí? ¿No piensas igual? No. La mirada así todo el tiempo, no. No, ahí sí me intimida ella. Pero sí es verdad que conoces a alguien y cuando alguien te mira a los ojos, te presta atención, es como, pero está pendiente de lo que estás diciendo, ¿no? Correcto. O sea, está ahí en el momento, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, hay diferentes lecturas y eso es algo que a mí me gustó mucho en pandemia que no hemos hecho, tutoriales y bla, 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 pero escucha, vi unos tutoriales bien bajas, por ejemplo, a la hora de negociar, es importante que no bajes la mirada ni un segundo. Así como póker, como póker. Como póker. Estás leyendo todo. Quieta, ni un dedo muevas. Ya, pero eso también a mí me da nervios. Si yo soy la entrevistadora. No veo lo gozo, lo disfruto, lo saboreo. Si yo soy la entrevistadora y veo a alguien que me mira así, y no pestañeas siquiera, respira, hijito, respira. Claro, pero es que me va a comer, que me va a sacar el cuchillo. Para entrevistar y no... Claro. No, no, eso es para negociar, para cuando quieres que lo que estás pidiendo... Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo negociarías tú, por ejemplo, Rebeca? Ponte que está... Buenos días, señora Rebeca Escribens, ¿cómo estás? Primero, se aprieta bien la mano. Ajá, ok. No es así... Apriétale, apriétale. A ver. Muy carajo. Yo no te voy a apretar, tranquila. Yo no, yo no te voy a... O sea, ya, entonces tú describes... Con la mano, al menos la... Le va a triturar. Primero, no se da beso. Tú no das beso a la persona... No, y ahora menos. No, pues ahora menos. No, pero hay una tendencia, está con mascarilla y ya te secas. Pero bueno, no es la idea de la hora de negociar. Carajo, ya. Está bien. O sea, chiquita, pero fuerte, ya. Pero ahí, si le dolió a la gerente, que sería almendra, ya te bajó ahí por lo menos... Mil soles te bajó. Está nerviosa. Yo diría, está nerviosa. O sea, si me aprietas... Oye, la fregaste. O sea, claro, es que yo... Ahora sí. Claro, es que yo puse fuerte también. Ahora sí. Claro, no te destrocé la mano, solamente... ¡Ay, qué fina! No te destrocé la mano, solamente la puse como tuta. Claro, tú no la son. ¿Te gustó? Sí, así fuerte las dos. La rompió el dedo. Sí, es un buen apretón de manos sin estar muy apretadita, sin aligerarla, ¿verdad? Y tomas asiento y... Ajá, y cómo le... Y cuando te refieres a la persona y cuánto vales tú y le estás contando tu proyecto, ¿la miras todo el tiempo? Por su nombre, pero de usted. O sea, vas a agarrar el café y estás así. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Sofía? No es como está Sofía. Así sea de tu edad o así sea más... Así sea, quién sea. El nombre. El nombre. No es señor, no es fulano, no es... El nombre es importante, pero de usted no sé si tanto dependiendo del... Pero es cómo está Eduardo. ¿Cómo está José? Yo acabo de darme cuenta de algo, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando la señorita Rebeca es que está negociando plata, es el único momento en que se concentra. Se concentra. Concentradísima. Ustedes se han dado cuenta que no ha... Pero no ha dudado, no ha sudado, no ha parpadeado nada. No ha hablado en inglés raro, no sé por la cancha. Ahí sí sabe todo. No se queda como tú no, mudando, así... No, ahí no, ¿no? O sea, bueno, a ver. Quedo agotado o para tres meses no hablaras. La primera... A mí voy a mi casa y pido vacaciones tres meses. Claro, agotada. La primera impresión sí es importante. La primera impresión es muy importante. Ahora, a veces uno se equivoca también, ¿no? Sí. A veces ves a alguien y dices, oye, esta persona queda acá, no sé qué, corres un rato más, es una cagada la persona. Lo lamento. Es una porquería de personas. Una porquería de personas. ¿Qué ha pasado? Era una porquería de personas. Tome ejemplos, amiga, sobre todo esa que ella me contendía. ¿Cuál, cuál? Porquería de personas. Cuando entra el departamento de Miraflores y estábamos buscando cómo llevar a cabo este sueño, ¿te acuerdas? Sí, sí. Por el amor de mí. Con la Biblia, con la Biblia. No, 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 no. ¿Vas a contarlo? No, 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 no. Eso se puede. A más que no, eso no. Pero sin nombre y apellido, pues contémoslo. No, 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 estoy fastidiando. No, no, no. Lo que digo, estoy jodiendo. No tengo idea a quién, pero sí, a veces uno se equivoca. No, pero estaba, perdónen, Catita, estaba demasiado disforzada. ¿Qué le causamos a esa persona nosotros? Ah, claro. Lo que sucedió. Claro, claro. Yo recién conocí a Catita y estaba, y cuando estaba, cuando me pongo nerviosa, me disforzo más de lo normal y estaba demasiado disforzada. Y a ella me conocía, pero la impresión fue que a Catita es, ¿de dónde he venido? ¿Me quiero ir? ¿Dónde está la salida? ¿Me voy? Ah, sí, cuando recién conocí a Rebeca y decía, Dios mío, qué rara es, qué rara es. ¿Y ahora qué piensas? No, dice, qué rara es, qué rara, dice ahora. Es de contra rara, digo. Ah, sí. Mi impresión, mi primera impresión, no me equivoqué, no me equivoqué, era reconta rara. Claro, claro, claro. Pero me amas. Totalmente, totalmente. Si no, no estaríamos acá ninguna. Ya 10 años, ya Martín. Exactamente. Si a estas alturas no nos amamos, ya seríamos masoquistas. ¿Son de confianza rápido con la gente o no? Yanela es al toque. Yo al toque, soy reconta entregada. No sé. Yanela ha confiado en mí antes de ayer, más o menos, antes de ayer. Después de la película. Ay, Dios mío. Después, después de la película. Mucho después. Sí, cuando me enteré que ya no tenía COVID, ahí. Exactamente. No me enteré. Ay, la chirusa, cómo se demora en confiar. Esta acá se demora un culo. Sí, sí. Pero yo considero que es más valioso todavía. A mí me gustan las cosas que se construyen con el tiempo, los tequieros que se construyen con el tiempo. Con mucho tiempo a mí. Sí, la lealtad que se construye con el tiempo, porque además, para mí, como antiguo, como persona antigua, la palabra tiene un valor enorme. Entonces, si tú dices, yo voy a estar ahí para ti, voy a estar ahí. Entonces, cada vez es algo que tienes que sostener después en el tiempo, ¿no? Sí. Y creo que son al final las que más duran, ¿no? Esas relaciones que te demoras, porque al final son las que más duran con el tiempo. ¿Estoy acá para ustedes? ¿Sabes? Sí. Yo sí soy bien fácil, soy bien fácil. Lo sabemos. ¿A qué te refieres? Soy fácil, siempre he sido fácil. Los ochentas me marcaron. ¿A qué te refieres, compadre? ¿En qué se hicieron? Si la casa vaso a hablar. Si la casa, a ti también la casa. Por eso lo digo. Te harían machichirímico, te harían la casa. Los árboles están llamándonos. Los árboles han echado raíces, los árboles con nuestros nombres. Con nuestros nombres. Bueno, pues ya viene adentro, felizmente, y un edificio encima. Gracias al que haces. pero el jardín todavía sigue ahí, pueden ir a visitarlo cuando quieran. Es un cuarto de jardín, felizmente. porque hay un edificio, creo. Claro, pues han construido un edificio, bendito sea el constructor. Hoy no deben penar horrible ahí. Ay, no, ahí hay todavía gente que dice, Katia, Katia, Yanela, 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 todavía hay gente ahí. Yanela, ¡Katia, Yanela! ¡Katia, Yanela! Claro, ¡Katia, Yanela! ¡Katia, Yanela! Ay, Dios mío, Dios mío, Los que solo están escuchando tienen que ir a ver, porque es muy gracioso lo que hemos hecho ahorita con nuestras manos. los que no han ido al show tienen que ir al show todavía, todavía estamos. Increíble. ¿Quién quiere decir algo? No, tú estás llevando tan bonito el episodio. No, no digo lo de la confianza, esto que se me hace fácil a mí confiar, este, y también, claro, uno se puede llevar decepciones, pero no me importa, porque ya pues, no, no importa, así o sea, la pasas bonito. La pasas bonito mientras, y este, y sí me doy cuenta que soy fácil para ser amigas. Sí, 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 bien fácil, soy fácil. no, no, es verdad, y se hace amigas de las lámparas, de los cargadores de celulares, de las cosas. de las cosas, porque las cosas también tienen energía, claro, también tienen energía, y ella se conecta con eso, sí, bonito, la parte de las cosas que tienen energía. Cuando el enchufe no le funciona y no se carga el celular, se enoja. Pero les quiero decir que una vez, ¿Por qué haces eso enchufe? ¿Qué haces enchufe? Fue una impresora de fotografía y fue un técnico, porque se llama Lograba Impresora de Fotografía, fue un técnico a arreglar, y me dijo, ¿Qué te dijo? Señora, me dijo, lo que tiene que hacer es hablarle a la máquina el señor, le digo, señor, ustedes los míos, esto hace años, ábrele, porque a veces usted cree que los objetos, y le digo, señor, yo pienso igual que usted, esto hace años. ¿Catita, te cobró por eso? Sí. O sea, la arregló también, ¿no? O sea, nos escuchó a nosotras hablar de ti y se quiso congraciar contigo. Yo no era amiga de ustedes, esto. Ay, ya. Una máquina que ya ni, una coda, que ya ni, la coda ya ni imprima, Yo te iba a pedir su número porque se ha atracado el papel en la mía. Pero te va a pedir que le hables a la máquina. Pero háblale, de repente sale la máquina. Ya le he hablado, le he insultado todo el hecho. le he tirado. Le ha pasado el pensum, la puta máquina, y no sale el puta papel, la amiga. Y me la acabo de comprar. No le asustes. Háblale bonito. Háblale bonito. No funciona. ¿Por qué está reteniendo las cosas? Claro. ¿Por qué está reteniéndolas? Claro. ¿Por qué está guardando las cosas para sí? Que bote mi papel, puta madre, el papel fotográfico. El contrato, el contrato. Claro. Ya quedó el contrato atracado ahí. Me he puesto a prenderme el nombre de todos los gerentes para que se atraque el contrato. Caramba. La investigación previa, Dios mío, mi papel, mi plagio. Y hay algo que les dé mala espina, o sea, en una situación o a una persona que te da, o sea, es simpática, te cae bien, pero hay algo que no sabes de dónde viene. Creo que las mujeres tenemos eso. Somos más pasos, sí. Creo que las mujeres somos más perceptivas. Como que tenemos un sexto sentido ahí. Una intuicióncilla, sí. Creo que vemos más detalles, ¿no? Somos como más, no voy a decir fijonas, pero como más específicas. Vemos más detallitos en las cosas y a veces esos detalles no todos cierran, ¿tú sabes qué, Tito? Tito cuando, hace años, cuando recién estábamos saliendo, este, pero me acuerdo, pero me acuerdo. Y agarra y me decía, ¿y qué te pareció? ¿Te interesa mi opinión? Porque, claro, era de repente una persona con la que él tenía que tratar, ¿no? ¿Así lo hiciste? Así. No la conozco, pero hay algo que, ay, sí, ¿tú crees? No, me parece, porque él siempre es bien confiado, ¿ya? Y todos los otros. Yo soy hecho, me decía después, bruja, bruja, me decían, ¿ves? Lo que no se hereda, pero es verdad, sí tenemos un... Mira, lo que tú acabas de escribir me ha pasado también con muchas personas, sobre todo amigas de Carlos, la mayoría. todas te parecen horror, todas te parecen malvadas, no todas, algunas son de la PM, pero he coincidido que las que no me han caído es porque no me miraban, o me obviaban y eso. A partir de ahora, todos reflexionan si miran o no miran a Rebeca, porque si no se fregan para siempre. pero alucina que sí, yo muchas veces que he estado con Tito Ponte cenando en un restaurante y aparecía una mujer que trabajaba con él y no me miraba y decía, no me gusta. ¿Pero cómo la habrás estado mirando tú también? ¿Por qué no me saluda de frente? ¿Por qué no? ¿Por qué te saluda a ti primero? O sea, pucha, yo si es al revés, si me pasa a mí al revés, lo primero que hago es saludarla a ella que se sienta confianza, que se sienta tranquila. Brutas, pues brutas, esas son las mujeres que son brutas, porque no te leen, no te leen. Cuando yo he tenido trabajos también así con compañeros varones, ¿no? Que teníamos que hacer, no sé, de novios en alguna cosa o co-conductores, qué sé yo. Y no te miraban. Lo primero que he hecho es a sus esposas, a sus parejas, es ir y saludarlas de frente, a los ojos. Hola. Hola. Te quiero, te quiero, besito. Para que estén tranquilas y confiadas. Totalmente de acuerdo contigo, que no hay ninguna intención de levantarme al marido, o sea, que quede bien claro que yo estoy ahí con la cosa abierta. Es el contacto del que hablamos, es el contacto visual, ¿no? Darle el lugar a esa persona porque celos tenemos todos, celos de lo que sea. Si no te conocen, si no quieres esta persona que va a trabajar y va a estar todos los días compartiendo escena con mi pareja o con mi pozo, ¿no? Si es importante que tú des tranquilidad a esa persona, no eres una persona regalona, que vas a estar ahí poqueteando ni nada, ¿no? No, de verdad, en eso sí estoy totalmente con el respeto también, ¿no? Pero eso se aprende desde chico en museo. Esa chamba es bien rara, pues. Esa chamba es rara encima. Pero también hay que entender que para la otra persona, sobre todo si la persona, yo te hablaba de una oficina donde hay muchas chambas. La chamba actoral, por ejemplo, es complicada, ¿no? si además la pareja, la persona con la que estás trabajando no tiene nada que ver con el medio, peor todavía. Es súper complicada ese lugar, ¿no? Claro. Sí, de la otra persona, ¿no? Tampoco voy a esmerarme en hacerle entender que esto es una chamba, pero es un trabajo y pocos lo entienden de esa manera, ¿no? Pero ojo que también ahora me quedaba pensando con el tema de la mirada y la mirada, que también hay mucha gente que es muy tímida. También, y que también pasa que sobre todo la primera vez, personas como nosotros, ponte, que tenemos como personalidades fuertes, ¿no? O cualquier persona, en cualquier ámbito, que tenga personalidad fuerte. Si la otra persona es muy tímida, lo más probable es que se achique y no te mire, no hable, mire para otro lado y que no necesariamente eso significa que no sea una persona que valga la pena confiar en ella, ¿no? Claro, lo que pasa es que también pasa, ¿no? Que hay personas que les cuesta darse a la primera y tú no sabes en realidad qué hay detrás de esa persona, todo lo que ha pasado, todo lo que ha habido para que se pueda realmente abrir o confiar en alguien, ¿no? Entonces después te das cuenta que sí. O sea, yo creo que hay que, o sea, de hecho sí creo absolutamente en la intuición, creo que uno tiene que seguir su intuición por sobre todas las cosas, pero que también hay que darnos la posibilidad de dudar un poco de esa intuición, sobre todo si pasan los días y puedes seguir conociendo a esa persona porque de repente es una primera impresión de algo que sucedió o ese día estaba de mal humor o lo que fuera y te cayó mal y no significa pues que va a ser un desastre de personas. uno no puede estar desconfiando de todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Porque hay una predisposición a eso, a desconfiar. somos más cansa, ¿cómo vas a cargar con esa energía así todo el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mía? No, quería decir dos cositas. Te estoy mirando, quiero que lo sepas, te estoy mirando. La primera era que yo he aprendido con los años de no juzgar y no colocar títulos a aquellas personas que de primera instancia me parecen antipáticas porque efectivamente pueden haber tenido un mal día, pueden estar pasando por una situación difícil, todas tenemos algo, una mochilita que cargar, cualquiera que sea la razón, siempre me doy el tiempo de, sobre todo si es una, si es una primera vez no le doy importancia, pero si es una persona con la que me voy a ver más seguido, le voy a dar 40 mil oportunidades porque esa oportunidad es para mí también, es como que de ida y vuelta, ¿no? 40 mil tampoco, ¿no? Porque si tampoco... No, vas a chambear, si vas a chambear de su baño, ya mucho tiempo. Si vas a chambear de su parte de 8 años aguantar a la cita. No, el chino anda a ver te aguantar a Lucho Tani también, a fastidio. Pero el chino te aguanta también. También. Es un toma que te doy. Claro, exacto. Y en cuanto a la mirada de la negociación, yo quería agregar que también es importante conocer ese lenguaje corporal para todas las personas que trabajan, por ejemplo, con servicio al cliente, que tienen un trato hacia el público. Escúchame, de verdad, de verdad mis respetos, porque no es fácil estar trabajando, yo sé que es un trabajo, al final te pagan para eso, pero hay que tener un carácter. Hay que tener vocación. Sobre todo esos lugares donde vienen solamente a quejarse. Uy, qué fuerte. Y que de verdad que carga tan fuerte para la persona, que estar escuchando todo el tiempo drama y tener que encima poner una solución al problema o buena cara. Además, tú no tienes nada que ver. O sea, tú eres un empleado que te están pagando por esto y de repente no tienes ni siquiera la solución inmediata y ya estás recibiendo la queja, la bronca, todo. Estar preparados para dar una esperanza a la persona que aparece. Por ejemplo, les puedo pedir un permiso para dar una demostración de lo que es confianza porque hay algo que está pasando que me preocupa. Es Leo, mi perrito. Entonces, creo que el señor, el señor Santito, es un beso para usted. Le dije que fuera el viernes, no hay día. Pero solamente déjeme porque está llamando de manera desesperada. ¿Podemos continuar? No, pero escúchame, si quieres puedes proceder al retiro de la esquinita y habla con Santitos, claro. Permiso un segundito. Habla con Santitos. Permiso un retiro. Vaya, vaya. Habla con Santitos. Habla con Santitos. Más bien, si mi ensalada está por ahí me la traes, pues también. Andas tu caquita. Andas tu caquita. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ves? Eso es un tema de confianza. A ella, por ejemplo, no le gustaban los perros, no confiaba en los animales, más bien era bastante. Y ahora es una cosa que se fue al otro lado. Pasan esas cosas. Uno se va al otro extremo. Hablando del tema de estas, de las primeras impresiones, me acuerdo había una persona X que todas las personas decían Más bien, vete un poquito más allá. para que no se cuene el sonido. Gracias, ay, qué linda. Gracias. ¿cómo se llama? Que, ¿cómo se llama? Que era como muy, tenía muy cara, cara de culo en realidad, ¿ya? Era recontra, recontra cara de culo y todo el mundo era mucha que antipática, que antipática, que antipática. Y bueno, me toca trabajar de cerca con esta persona y efectivamente era como bien seca y tosca y dura. Y, pucha, tú vas escarbando y vas pasando y vas pasando y era la persona más tierna, más dulce, más vulnerable. todo esto era más bien una protección, una protección. Entonces, de verdad que, uno tiene, no juzgar, ¿no? Uno tiene, exacto. Sí. Porque además creo que cuando uno juzga, te pierdes tú misma de muchas oportunidades, de conocer gente valiosísima, de tener experiencias maravillosas también, ¿no? Todo bien. y no les pasaba cuando eran más chibolas, gracias. ¿Estás bien ensalada o no? Ay, la ensalada. Ah, no preguntaste, ya no importa. Se va. No, mentira. No les pasaba cuando eran más chibolas que juzgaban más que con los años más bien. Totalmente. Eso te da la madurez. Solo quería decir que éramos maduras. Si eres joven y estás viendo, escuchando esto y estás juzgando a todo el mundo, eso, quítatelo, porque después se te va a ir naturalmente. Entonces, ahorras tiempo y te lo quitas ahorita. Pero todo tiene que ver con la enseñanza y las experiencias que te da la vida. Al final, de eso se trata de vivir. Y con la cantidad de veces que tú también la acabas y te das cuenta de todo, la acabamos y que nadie está suelto. Que nadie está libre de eso. ¿Se acuerdan de, bueno, claro que se acuerdan de Claudita Dahmer que en paz descanse, estuvo en Mujeres Infiltros hace años. ¿Alguna vez leí una entrevista de ella muy sabia, de hecho, se pasa, cuando comentaba un poco acerca de cómo aconseja o acompaña a su hija? ¿No? Que las ganas ella de decirles qué va a pasar es un poco ayudarla a cortar el camino para que tenga menos errores. Y ese es el propósito generalmente de nosotros los papás con nuestros hijos, pero no siempre. No siempre se puede. No podemos vivir experiencias ajenas, sí nos sirven, pero no podemos al final vivirlas y experimentarlas, si no nos pasa. cada quien tiene que experimentar su propia vida, porque cada quien tiene que aprender lo que tiene que aprender, sino para qué hemos venido al mundo. Exacto, bueno, sí, es verdad, pero igual es bueno escuchar, ¿no? Sobre todo a mamá, a la abuela. Yo extraño mucho escuchar a mi abuela paterna, por ejemplo. ¿Qué te decía? Anda, sácale la mierda, me dijo. Abuelita, pitita, ¿qué es? Sí, tenía mi mamá y mi pitita, la mamá de mi papá, la pitita, ¿no? Que, por ejemplo, mi primito le pegaba, me venía y me pegaba, saca de la mierda, de frente, sin arco. Lindo consejo. Anda, pégale. Mientras que mi mamá, que era el angelito, la mamá de mi mamá, decía, no, mi amor, se debe de haber tropezado y de repente te tocó de casualidad, tu primo jamás te tocaría, entiéndelo. Tenía estos dos, ellas son las culpables, ellas deberían pagar mi tratamiento. Ahora entendemos todo. Yo voy a cuidar con lo que digo, porque yo toda la vida les he dicho a mis hijos, nunca antes, nunca primero, pero si alguien te llega a tocar, tú les hagas la mierda. Que de una le quede claro que no te pueden tocar, así en una. Para defenderse. Normal que mis hijos sí son buenos. Y son súper pacíficos tus hijos. O sea, comparado tú y yo, es un... Tú sí. No, que le tiene miedo. Le tiene miedo. Tú sabes que hay gente de toda la vida que me dice, ah, pero tú es que tú eras sobrada, sobrada. Y yo, ¿sobrada? Sobrada no. Lo que pasa que a veces uno es vergonzoso o más bien tímido, o le cuesta relacionarse tan rápido y pasas al otro lado, pasas a aparecer, sobrada. Sobrada, Lo que decía Catitán después, ¿no? De esa persona que la sentía dura. Era Almendra. Era Almendra. No lo quería decir. Era Almendra. No lo quería decir, pero era Almendra. Pero lindo que ahora se abrió. Sí, sí, se podía decir. Todo el mundo hablaba pestes de ella. No, no, no era buena idea. Claro, claro, claro. Dios mío, la licita. Por ejemplo, yo tenía una profesora de teatro en algún momento de mi vida que decía, tú tienes que mirar siempre de qué cabeza viene. O sea, en el sentido de qué persona viene, cuál es la vida de esa persona, qué es lo que trae, qué es lo que carga para entender por qué se comporta como se comporta, por qué dice lo que dice. ¿No? Porque obviamente todos tenemos unas mochilazas y creo que también parte de poder mirar eso te hace crecer tú como persona porque aprendes de las experiencias de otro, de la vida de otro, de cómo se comporta otro, de lo que tú quieres y lo que tú no quieres para ti también a partir de poder mirar al otro. A mí me ha pasado, por ejemplo, que conozco a alguien, conocía, hace muchos años y después de, y me cayó mal, 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 mal. Y las veces que la he visto me cayó mal. Y después con los años, no, me ha pasado más de una vez. Y con los años, resulta que tanto esa persona cambió, o sea, la experiencia de la vida, y uno también ya ve las cosas con otros ojos y es como si, oye, nada que ver con la persona que había pensado, que conocía. ¿Qué paja es eso? ¿Alguna vez han intimado con alguien de tal manera? ¿En qué sentido? ¿Inimar? ¿En qué sentido? ¿Inimar? ¿Así, intimar? Depende, pero si es hombre, intimar, si es amiga, hay otro, también, también, son épocas fluidas. Olvídense lo que ha dicho. En todo caso, la calle está dura. La pregunta es, ¿alguna vez han sido, o se han vuelto patas patas de alguien que detestaron en un primer momento, que les cayó mal, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez que la han visto hacer todo? Patas, patas, creo que. Patas, patas, patas. Es que, ojo, patas, patas, o sea, la palabra amistad es bien, es muy profunda. Para mí es un tema bien respetable. No es ahora que hablamos de la confianza y todo. Claro. O sea, que cuando tú le das el término amigo o amiga, ¿para ti qué significa eso? Ya es porque, ya porque sabe muchas cosas de ti, porque yo sé muchas cosas de esa persona, porque hemos pasado cosas, porque han estado ahí o he estado ahí, este, sí creo, y compartido momentos lindos, momentos feos, ¿no? En la vida, pero es con tiempo, o sea, eso se hace con el tiempo, no, o sea, te puede caer bien alguien. O sea, y nosotros somos amigas. Puta, yo creo que somos ya un poquito más que amigas. Sí, hermana. Yo creo que, yo creo que somos amigas ya. Sí. O sea, no sé, yo creo que somos íntimas. Si no juguemos, por catita, y averiguemos. Yo considero, para mí la amistad, considero a alguien amiga cuando cruza la puerta de mi casa, porque en mi casa no entra cualquiera. Tanto es hace tiempo que no somos tus amigas, ¿sabes? Lo que pasa es que, a ver, tu amistad o tu pañito amarillo de los lunes para limpiar porque no te ensuciamos la casa. Mi casa, cuando ya entras a mi casa, ya eres mi amiga, mi casa no entra conocido. Yo creo que entramos, limpiando tu casa un lunes. Y de ahí ya, no nos volviste a invitar porque ya creo que no querías. Tengo la confianza para decirte no me llames, no vengo. Si tú estás limpiando tu casa un lunes y te llama tu amiga y te dice, amiga, tengo un problema, necesito, necesito de ti, y tú estás con tu pañito amarillo, tu pañito azul, ¿lo dejas? Lo dejas y vas a ayudar a tu amiga o le dices, tranquila que no va a pasar nada hasta el martes. No, llamo a Carlos para que la atienda y me dice ya luego. ¿Ya ves? ¿Tú sabes qué una vez? Le voy a contar, es más amiga de su pañito. Te cambia por un trapito amarillo. ¿Saben lo que me pasó una vez? Estaba Mabel, mi amiga, mi amiga, no sé quién es, tu verdadera, su mejor amiga, su mejor amiga de colegio. Estaba y la estúpida se le ocurrió desmayarse un lunes. Ah, pues cómo se le ocurre. ¿Y qué hiciste? Se fue a la peluquería, la mandé a la peluquería. Estúpida, estúpida. O sea, ¿cómo se le ocurre ponerse mal un lunes? ¿Cómo se le ocurre? O sea, tenía de los 15 días el lunes, tenía que ponerse mal. De los 15 días de la semana, el lunes. Claro, de los 15 días que se iba a quedar, se puso el lunes. La mandé a la peluquería y le hice un itinerario de puta madre como que no me joda hasta las 8 de la noche, ¿no? Claro. Me llaman las 4. Me he desmayado, te dijo. Se he desmayado. Señora, no reacciona. Dios está entre mi trapo naranja, azul y amarillo. ¿Cuál escogiste? Porque seguro que no saliste corriendo. Dije, amor, se ha desmayado. Voy a terminar mi cuarto y voy para allá. Mentira, mentira, dejé todo. Mentira que es verdad. Mentira que es verdad. No voy a negarlo, lo pienso, tengo minutos de duda. O sea, en esos minutos se puede dar muerto. Sí, pero si me llaman, si me llaman una amiga. Voy a hacer en este momento un enlace con Italia. A ver si fue o no fue. Sí, a ver si fue o no fue. A ver si es verdad. A ver si es verdad. ¿Cuánto se demoró en llegar? Mave. Cuando regresó, estaba el cuarto limpio o no. Llegó lunes, llegó martes. Llegó y si el cuarto estaba limpio o no. Exacto. A ver si lo tengo. Es mentira, yo dejo todo. Si me llaman, dejo todo. Ya, vamos a hacer un juego. vamos a hacer un juego. Solo el de querer. Para salvar a Rebeca. No te vamos a llamar los lunes a ti. De frente a Carlos, de frente a Carlos. Este juego, este juego se llama Lo que no sabes de mí. Me muero. Me muero. Hay algo que ya no sepamos. Eso es lo que vamos a averiguar. no creo. Entonces, yo voy a sacar un papelito y acá hay unas afirmaciones que hemos hecho cada una de nosotras. Ya. O sea, incluida yo también. ¿Y qué tenemos que hacer? Tú arrancas. Cuando yo lea la afirmación, después de leerla voy a decir uno, tres y todos tenemos que decir a quién creemos que corresponde esta frase. Ok. ¿A quién creemos que pertenece esto de aquí? Ok. ¿Quién de las cuatro preparó un babaruá de Chirimoya a los 25 años que le quedó para chuparse los dedos? Ay, tú no, definitivamente. Ay, que ese... Escúchame, tienen que hacer un 2-3. Uno. Uno, dos, tres. Katia. Ay, Rebeca. Katia. Katia. ¡Claro, puedes! Algo que no sepamos tiene que haber sido Katia. Gracias. Pero si te ha quedado... ¿Quién dice que te ha quedado bien? Ella. Yo. No sé, tendría que preguntarle a quién. Pero muchas gracias, Gracias. Claro, es que ha sido una pregunta capciosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca nos contaste eso? Porque me lo acabo de inventar. Qué estúpida. Ay, qué puede ser, qué puede ser. No, me estás jodiendo. Mira, si el postre era esta, porque esta es dulcera, pues, esta es dulcera. Claro, pero... No, y además, si es algo que no sabemos de la otra persona, qué cosa podemos ni sospechar que Katia Condo se ha hecho. Yo pensé que iban a decir almendras, carajo. Si hubieras dicho canchita, ya pues decía que tú vas fácil. Pero Lucina que me lo inventé, no, no, jamás he hecho un bavaroa de chirimoya, no. Pero hubiera sido lindo. Hubiera sido lindo que me sucediera. Me hubiera gustado haber hecho eso y que usted no lo supiera. Ni siquiera sabe qué cosa es un bavaroa. Pero mira que hay capas como si sabían que yo me lo había inventado. Una genia. Tú no estás así. Ni para la mentira. Ni siquiera para la mentira. Qué bárbara. ¿Quién de las cuatro terminó en una clínica de emergencia porque le dio un ataque de asma a los siete años en un banco? A la miércoles. Uno, dos, tres. ¡Rebeca! Katia. A mí. De verdad. Creo que nunca le hacé contar que yo tenía asma. No, no. Me acabo de enterar que tenías asma. Sin asmática hasta los ocho años. No te creo. ¿Y solo hasta los ocho? O sea, era un asma. Eso pasa. Ocho, nueve. Cuando me mudé me mudé a Jesús María que era un poquito menos húmedo que el malecón donde vivía antes. Y también creo que porque había un poquito más de estabilidad en la familia. Eso tiene mucho que ver. Por eso dije Rebeca. Era como emotivo. Emocional. Sí. A mí se me caía el pelo a mí. Se me caía el pelo hueco hueco. Pero Rebeca no tiene asma. No, pero yo dije como es un tema también emocional pensé en Rebeca. Claro. No, de verdad a mi hija también le pasaba y a esa edad más o menos se le fue. Es un tema hormonal también. Sí, también. Y al cambio las... No, yo no podía ahí vino mi problema porque no podía hacer deporte en el colegio porque me agitaba se me cerraba el pecho. A partir de ahí pues no me gustó el deporte. Qué pena, ¿no? Qué pena. Me quedaste traumada. Me quedé traumada el deporte. ¿Y el ventolín que usabas? ¿El ventolín o...? No había ventolín. No había en esa época. No había. Por eso era la emergencia. El blanco y negro era el recuerdo. Sí había. Así como el viejo este. A ver. A ver otra. ¿Quién de las cuatro comió grasa con pan cuando era pequeña? Y a Neles. Un, dos, tres. ¡Almendra! ¿Tú? Yo. ¡Eh! ¡Punto para Perú! Manteca. La historia de la manteca. ¿Pero no sabía? ¿Se sabía? ¿Qué era grasa? ¿Pero qué tipo de grasa? No me acordaba. Lo que pasa es que llegamos de Argentina y mi mamá... Pasé en el barro y eso se come. Hay muchas palabras distintas acá y allá también, ¿no? Entonces, este... Allá se come manteca, no mantequilla. Entonces la manda la chica a comprar manteca y la chica le trae manteca y nosotros empezamos a comer manteca con pan. ¡Ay, qué hace! Y mamá, qué horrible esta cosa porque esa... Ah, acá tú es que sí, pues hijito, ¿tienes sal? ¿No tienes sal? Claro, no tenía sal y era parecida porque en Argentina la mantequilla no es con sal. Ya. Así que se parecía pero era feo, ¿no? Y entonces la chica nos miraba y hasta que se atreve pues se preguntaba señora, ¿pero ustedes comen eso con el pan? Sí, claro. ¿Y ustedes qué comen? Mantequilla. ¿Y esto qué es? Grasa. Claro, para hacer su adobo, para hacer repetición. ¡Qué asquete! ¡Espantoso! Pero que comieron mucho rato grasa, mucho tiempo en su vida. No, no, no. Un pancito sí nos vio untar, probar y se animó a decirnos. ¿Pasta peligroso eso? Porque así como nos teníamos que acostumbrar al sabor de muchas cosas, de repente era ese sabor que nos teníamos que ver. Horrible. ¿Quién de las cuatro sufrió un accidente en una fiesta por un conito chino? ¿Hasta los bomberos llegaron? Un, dos, tres. ¡Almendra! ¡Almendra! También. ¿Han visto que todas dicen que no me hubiera hace rato? ¡Almendra! Dije yo, quiero seguir mis instintos. Es la cagada, le elegí a alguien. El cono es Almendra. A los 15 años, nosotros nos fuimos a Argentina a visitar a mis hermanos y mi papá no pudo viajar por mi cumpleaños y fue el único cumpleaños que pasé sin él y era el más importante, pues los 15, ¿no? Claro. Entonces ya no iba a haber la fiesta de 15, entonces en diciembre, mucho calor en Buenos Aires y justo estaban todas las recetas en televisión ya de Navidad, pues, ¿no? Y había una señora que se llamaba Chichita Derquiaga, nunca me voy a olvidar. ¿Cómo se llama? Se cocinaba en la televisión. ¿Derquiaga? Como de tetita, tetita. Derquiaga. Ah, mire, qué regina. Este, cocinaba en televisión y este, y había hecho una panetón con un conito chino y salía chispita, ¿no? Ay, qué linda. Entonces mi hermano, Daniel, se le ocurre, ah, podemos hacerle eso a la torta de almendra, mamá, y le compro un conito. Y se fue a comprar y trajo dos, porque dijo, uno salía un poquito chispita. Claro. Trajo dos conitos chinos, le puse a mi torta de blanca con rosas bien bonitas que me habían hecho. Como la de Chichita. Familia nomás, ¿no? Y sale mi cuñada, pues, de la cocina con la torta así, los ventiladores, porque hacía mucho calor. Ah. Happy birthday to you y empieza a explotar esta cosa, pero a explotar era una cosa que explotaba, explotaba. La rata blanca era una tontera. ¿No sabes lo que? Empezó a explotar todo el mundo con el fuego en la cabeza, las chispas en el mantel. Les quemaron la casa. Mi cuñada con todo el brazo quemado. La torta quedó como de chocolate oscuro, de blanco, ¿no? Un desastre, vinieron los bomberos. Ah, fue grave la vaina. Sí, sí, porque salió humo. Se prendió todo, claro. Mierda. Y, Alicita, ¿y después de eso tu relación con el cono ha estado bien? ¿O tu relación con el cono estuvo bien? ¿O ya cuando entraste a Nubeluz tuviste ahí un golpe? Mi mamá no se equivocó, pues, ¿no? Compró cualquier cosa menos un conito chino. ¡Caya de risa! Pero nunca nos olvidamos de mis quince. Era un cuatón. Era un cuatón más clásico. No, no, mi mamá además tenía foto de antes y después antes reíge con su maquillaje. Y después sin pestañas, sin pestañas. Terminó, terminó el esto. Postea la foto, por favor. Todo corrido azul, con hueco, su camisa. Paso a postear la foto. ¿Quién de las cuatro estuvieron un niño que se llamaba Cuculí? Rebeca. Dos, tres. Ay, perdón, Rebeca. Rebeca. No, yo nomás, hasta ahorita. Recién lo he superado, por eso lo he puesto. Cuculí. 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 No, Cuculí. ¿Y por qué? ¿Y cómo decía? Pero bonito porque de chiquito de Cuculí. Cuculí, Cuculí, Cuculí. ¿Tenías un nido así? ¿Fuiste el nido? Había un nido en mierda. Ah, no era tuyo. No, era el donde iba y donde de manera agresiva me dejaban tirada y yo no quería quedar ahí donde lloraba. Me agarraba, chapaba un árbol ahí y me miran. ¿Pero cómo vas a llegar con un nido que se llama Cuculí? No me gustaba, a mí no me gustaba. Yo no quería despegarme. Solo salen cosas buenas de Cuculí. Qué gracios. ¿Tú crees que ha salido algo bueno de Cuculí? Sí, yo creo. Yo creo que en algún momento lo vamos a develar también. Está facilísima. ¿Quién de las cuatro nado en las cataratas de Iguazú? Ay, Anela. Y Calata, no. Calata no. No, Calata no. Con un fajín hermoso. Sí, Calata con llago. Con llago. Sí, pero Calata no, pues no estaba. No, Calata, seguro. Era todo ficción. Pero en las cataratas, cataratas de Iguazú. Sí, sí, yo recuerdo una escena preciosa. Tienes que verla, Google. Esto sí, no me lo sé. ¿Quién de las cuatro odia la alcachofa? Un, dos, tres. Almeida. Rebeca. No. Sí, no me voy a hablar. Paltas. Ay, la pal. Pero dije, bueno, si la palta de la alcachofa también será. El olor de la alcachofa. Ah, tan rica en la alcachofa. Esa más rica la vida. O sea, la como ya. En realidad como cualquier cosa. Tú comes lo que, sí. Lo que me pongan yo. Cuando ya me comes. Lo que me pongan adelante. Cuando ya me comes. Sí. Si tengo hambre, me las como también. Provecho. Pero la alcachofa, no podía verlas ni en pintura porque me la hacían tragar. Sufría de anemia, de chibola. Y según mi mamá decía que eso subía la beterraga. Y me metían la beterraga y no me dejaban parar. Hoy no sufría mucho. La beterraga después tu cacica salía roja. La picha y la caca salían rojas. Pero no hay necesidad de contar. ¿La beterraga o alcachofa? ¿Cómo es la beterraga? La beterraga y la alcachofa la odio. No sé por qué el señor director, el productor, me ha jodido todo el día. Ponte dos cositas. Ponte dos cositas. ¿Beterraga, alcachofa? Ha dicho alcachofa. Se han dado cuenta en esa temporada qué bonito plano nos están haciendo. Mira el joven ahí que va y viene. Ah, una cosa de locos, ¿ah? La producción no es cacica. Solamente les cuento. Solamente Poncha a Rebeca porque a las demás no les importamos. Son las botas. Son las botas. Solamente a Rebeca. Por descarte porque es la última que queda, pues ya, ¿no? No, quedó otra, otra, otra. ¿Quién de los otros estudios? Ah, no, ya lo dije. Patalarga era esta, pues era patalarga. Patalarga. Claro. Es verdad. Después entré a trabajar y ya no volví a hacer deporte en mi vida y se acabó. Su deporte es comer papas fritas. Como verán, no hay muchas cosas que no sepamos la una de la otra, realmente. Sí, pues. Oye, sí. Pero de vez en cuando igual suceden que nos damos sorpresas y decimos, ¿qué? Lo de las máticas no sabía. No sabía, Lucina. Mira, sí, yo tampoco sabía eso. Señoras y señores, hoy tenemos una nueva secuencia en el programa. A partir de ahora. ¿Por qué voy a agarrar café mientras cuentas la secuencia? A partir de ahora, vaya, sírvase un café y regrese rápido porque tengo algo muy importante que... ¡Escucho, te escucho! Esta secuencia se llama Doctora Corazón. Doctoras Corazón. Porque todas somos unas maestras doctoras. A ver. Dice así, bueno, voy a entrar a la página de Mujeres de la PM para que ustedes sepan que ahí nos han llegado la cantidad de historias, la cantidad... Pero de todo ha habido, ¿ah? De todo. Voy a entrar a mirar. Entran a mirar. A ver cuál, cuál este... Vamos a escoger. ¿Qué caso vamos a escoger? No voy a decir el nombre, tranquilos, ya, por si acaso. Pero me voy a poner... ¿Te leí tampoco? ¿Dirección? No, no, no. Otra, sin lente. No, no sabemos. ¿Su número de ruta? Voy a leer, a ver, voy a leer. Yo sí me pongo los lentes. A diferencia de acá. A ver, dice, esta está buena. Tú sabrás quién eres, tú sabrás. Les cuento. Tengo una relación de cinco años y ya entendí que hay cosas que ya no van a cambiar. Eso es bueno, que al día uno se... Me sería bueno. Cinco años es un poquito mucho, pero va. Mi prometido, o sea, es una chica, mi prometido me pidió la mano hace un año. La mano. Muy bien. No se acuerda de las fechas... No opina, no opina. No se acuerda de las fechas especiales. Amor, es hombre. No se va a acordar de las fechas especiales. O sea, no se acuerda de mi cumpleaños. Ah, chucha, está jodido. De nuestro aniversario ni de nada. O sea, de repente tiene problemas ya de memoria. ¿Cuántos años tiene tu prometido? Tienes 72, ya pues es otra cosa, ¿no? Se sabe que es Navidad porque ve el árbol en la calle. ¡Qué bueno! Porque si no, ni eso seguro se acordaría. Pero el otro día me dijo que si podríamos ir a la fiesta de exalumnos de su colegio, que es en noviembre. Le pregunté que qué había y me dijo que no sabía, pero que me prepare porque su promoción cumplirá 10 años de salir del colegio. Ajá. Qué bueno que te haya invitado. O sea, si se acuerda de eso y no de mi cumpleaños, no le hablé, dice, un día entero. Yo no le hubiera hablado un mes, pero bueno. Ya lo perdoné porque lo conversamos. ¿Saben qué hizo para arreglarlo? Le regaló ropa deportiva. Gracias, Tito. Eso es solamente gracias, Tito. Se compró un calendario y solito marcó todas las fechas que son importantes para ambos. Muy bien. Ese fue mi caso. Y se pasó hace algunas semanas y me di cuenta que mi novio es tonto, pero un tonto lindo. Bendiciones para todos. Me di cuenta que mi novio es tonto. Yo creo que tu novio tendría que escribirnos también a nuestro videopodcast contando su caso también. Sí, claro. Mi novio me insulta a pesar de que me compro mi calendario. Un poquito tanto, pero igual. O sea, qué lindo que haya querido tener la iniciativa de apuntarlo. Mira, así no se acuerda que te haya escuchado y que haya comprado el calendario y que esté tratando de hacerlo, creo que ya es algo que uno tiene que valorar. Claro, porque son cinco años recién. O sea, de acá a 25, como llevamos nosotros, ya va a estar bien. Exacto. O de repente va a estar peor. De repente el resto se va a acordar. Después estoy diciendo falta un mes. Porque entra el Facebook, hace tres semanas. Porque de verdad hay cosas peores. Sí, sí. O sea, no somos perfectos para nada y uno también tiene que saber con qué bueyes hará el campo. Entonces, como dice Catita, le vas haciendo acordar. O sea, ponen una balanza, pues seguro que tiene cosas maravillosas. Le dices, falta una semana para mi cumple y qué lindo sería que reciba unos aretes, por ejemplo. Claro, le das la página de Insta o que te dé la plata. Claro. Qué lindo sería que apareciera 500 dólares en mi cuenta. Claro, qué lindo. Hay que saber, con los hombres todavía hay que ser bien directas, ¿no? A veces. Bueno, pues, conclusión de este programa tan bonito que hemos hecho para iniciar nuevamente nuestra temporada. de la confianza. Qué linda. ¿Editará Wally algo? Porque no sé cómo. La confianza. No, porque has hablado bien bonito. No tiene por qué editar. Ah, No, me preocupa. Estaba, estoy rondando el clavar. Wally te ha tenido confianza y has pagado su confianza con creces, amiga. Pero vamos a, antes Renato, también, nuestras recomendaciones o solo conclusiones. Conclusiones primero y después creo que sí. Ah, perfecto, perfecto. Concluir, no confíes en nadie. No, no entendió nada. No entendió nada. Yo creo que la confianza se gana con el tiempo y que cuando uno la tiene, sobre todo de las otras personas, hay que saber cuidarla y apreciarla para que se sostenga en el tiempo porque creo que es lo más bonito que puedes tener. Ojo al piojo, ojo al piojo que la confianza se construye durante mucho tiempo, es muy difícil, es de poquitos, pero se destruye en un cuarto de segundo. Exacto. Entonces hay que cuidar mucho las relaciones, valorar cuando uno crea unas relaciones y vínculos de confianza porque así como se construye, se destruye muy rapidito. Entonces es complicado. Y si eres selectivo, ¿no es cierto? Si no te gusta tener mucha cantidad de amigos porque eres bastante cerrado con... Bueno, entonces escoge, escoge bien, dale tiempo a las personas también para que confíen en ti porque es algo mutuo, ¿no? Y ese es para mis redes. Bebita, graba. A ver. Muy bien. O sea, es para el video. ¿Por qué voy para tus redes? ¿Qué está pasando acá? Dos por uno, amiga. Dos por uno. Y recuerda, para inspirar confianza también, mira, clava la mirada. Siempre. Pero no tanto porque después le vas a dar miedo. Y pones varios ceros después ahí. También clava, si quieres también clava. No prejuzgues, disfruta y gózate la vida. No prejuzgues y sigan escribiendo sus historias para nuestra secuencia de Doctoras Corazón. Dicen que ya hay varias. Uy, sí, me ha costado escoger una pero sí hay muchas. ¿Qué sigue, Catitis? Recomendaciones de la PM. Ok. A pedido de nuestro productor, esta vez van a ser 15 segundos, realmente 15 segundos. Acá tengo el cronómetro y empieza Rebeca Escribens ya. El Diablo en Ohio, una película, una serie mefi. ¿Este en Ohio? El Diablo en Ohio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a tener con el útero encogido. Ok, 9 segundos. ¡Uy! 10 segundos lo logró. ¡Bravo! Y dice Almendra. Tienen que venir aquí al hotel porque está increíble y tienen un karaoke que es el... De acá nos vamos a cantar. De acá nos vamos a cantar. Sí, buenísimo. El Courtyard de Mario de aquí en Shell. Está de aniversario, además. ¡Ay! 14 segundos. Muy bien. Katia Condos inicia ahora. Muy bien. Peaky Blinders en Netflix. Buenaza. Ya es anticucha peor. No, pero ahora están subiendo una nueva temporada. Sí, la séptima temporada. Buenaza. Me mato. Me mato. ¡12 segundos! Voy ganando. Muy bien. Y ahora me toca... Por favor, tú apriétalo porque me pongo nerviosa y no puedo hacer cosas al mismo tiempo. Tranquila, Yanela. Tómate tu tía. Big Little Lies. Es una serie maravillosa con Reese Witherspoon que además la produce. Es que todo hace la loca. Está espectacular en HBO. Mírenla para que vean de qué se trata la competencia. Mentiras. Ya. Muy bien. Ay, bueno. Y el Courtyard está de aniversario, ¿verdad? Está en mes de aniversario. Así que vengan porque hay un montón de cosas lindas para poder disfrutar en el hotel. Gracias también por estas instalaciones que nos han prestado para hacer nuestro podcast este temporada. Y las quiero, amiga. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes, locos, por seguirnos juntando. Te miro a los ojos. Adiós. Te pegó. Te apretó. No puede, no puede haber reunión sin que te pegue. Hace tiempo no agarrarles a ti. Ya, chao. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.